más nunca sentirás dolor en las rodillas y huesos después de este remedio antes de ver este vídeo te invitamos a suscribirte darle clic a la campanita y luego a recibir todas nuestras notificaciones así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido el dolor en las articulaciones acompañado de dolor en la espalda las rodillas los tobillos y las piernas es un problema de salud común que afecta tanto a las personas mayores y jóvenes en las personas mayores la causa común es la pérdida relacionada con la edad del cartílago óseo mientras que en la población más joven esta condición se debe normalmente a la inactividad y el sedentarismo esta receta que te vamos a dar te ayudará a fortalecer los huesos y aliviará los dolores tan molestos para esto se necesita gelatina comestible que la puedes encontrar en cualquier tienda la gelatina está compuesta por dos aminoácidos que son prolina e hidrocipolina que ayudan a mejorar la estructura del tejido conectivo y aumenta el crecimiento de las articulaciones enfermas apunta la receta para este remedio se necesita 150 gramos de gelatina comestible esto es suficiente para un mes por la noche debes disorber dos cucharadas de la gelatina en 50 mililitros de agua y lo dejas repostar toda la noche por la mañana verás que el producto se ha vuelto gelatinoso beba en ayuno se le puede agregar leche fría jugo de frutas yogur o con la bebida que más le guste debes repetir este tratamiento cada día durante una semana y usted notará una mejoría significativa en su condición las articulaciones y los huesos serán rejuvenecidos y en un mes usted ya no sentirá dolor en absoluto el tratamiento debe repetirse después de un mes y una vez más después de seis meses si deseas restaurar la lubricación de las articulaciones naturales la razón de que la gelatina orgánica es tan buena para las articulaciones se debe a que es un producto natural que se hace de huesos procesados tejido y cartílago de animales grandes también contiene prolina e hidrocipolina potentes aminoácidos que son muy beneficiosos para todo el organismo ellos impulsan el crecimiento y la regeneración del cartílago que es la clave para resolver el dolor de las articulaciones y huesos si decides tomar el hábito de agregar gelatina en tu dieta regular no sólo mejorarás la salud de tu corazón sino que tus tendones y ligamentos cobrarán más fuerza esto a lo largo plazo se traducirá en un beneficio a la hora de prevenir enfermedades en los huesos graves como la osteoartritis y la osteoporosis recuerda darle me gusta y compartir el vídeo con tus amigos y familiares aquí te dejamos con otros vídeos y recomendaciones que te serán de gran ayuda y será hasta la próxima entrega